Nunca he sentido igual una derrota Que cuando ella me dijo se acabó Nunca creí tener mi vida rota Ahora tan solo arrastro mi dolor Y mientras en la calle está lloviendo Una tormenta allí en mi corazón Dame otro vaso aún estoy sereno Quiero beber hasta perder el control Cuántas noches soñé y regresabas Y en mis brazos llorabas por tu error Luego un ruido del bar me despertaba Y el que lloraba entonces era yo Y mientras ella está con otro tipo Mis lágrimas se mezclan con alcohol Ella se fue porque no me lo dijo Y siento que mi vida fracasó Música Y mientras en la calle está lloviendo Una tormenta allí en mi corazón Dame otro vaso aún estoy sereno Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder el control Música Música